Les doy entrada. Familia bellísima de Valora Radio, les saludo con todo el cariño del mundo y les doy la más cordial bienvenida a esta emisión en la que nos hablamos desde el corazón. Estoy muy contenta porque tenemos un programa de bendición, un programa de testimonio, como todos los miércoles, pero en esta ocasión el testimonio de hombres que han superado crisis muy fuertes gracias a que abren su corazón a Cristo. Quédate conmigo. El número a marcar para formar parte de este programa es mi número de WhatsApp marca más 52 331 563 5744. Saludo con cariño a todas partes del mundo porque nos ven, para gloria de Dios, desde muchos rincones de la tierra. España, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, muchas ciudades en los Estados Unidos. Estamos muy contentos de que así sea. Y si sigues por ahí, Mónica Aguayo de Holanda, hazme el favor de informarme. Quiero saber cómo estás, que estás bien. Has sido una seguidora fiel por mucho tiempo. Familia de Valor a Radio, familia de Fanflix.mx, estamos a punto de comenzar nuestro programa del día con este testimonio maravilloso de los caballeros Edema. ¿Cómo están, chicos? Qué gusto verlos. Bien, Lupita. ¿Qué tal, Lupita? Buen día. Qué bueno que están juntos. Pensé que se iban a conectar desde diferentes sitios, pero me da gusto verlos juntos. Bueno, pues vamos a platicar. Están ahí Jorge, Marco y... Luis Ignacio. José Ignacio. Luis Ignacio. Los hombres Edema. Yo quiero que me cuenten ustedes, primero que nada, qué es Edema y después un poquito cada uno su historia. Cómo contactaron a Edema y qué ha pasado con sus vidas. ¿Quién me puede contar, Jorge? Ya les dieron la palabra. Cuéntame qué es Edema. Adelante. Gracias, Lupita. Mira, para contarte qué es Edema o cómo nace Edema, necesito contar algunos 10 minutos de mi historia para poder entender y poder comprender, Lupita. Les comento. Me encanta, mamá. Gracias, Lupita. En el año 2010, yo pasaba por una crisis matrimonial en mi familia muy fuerte. Con mi esposa tenía problemas porque en el 2005 yo había cometido una infidelidad en mi matrimonio. Entonces, pues veníamos arrastrando esa situación la cual nunca tomamos acción para solucionarla, para sanarla. ¿Sí? Entonces, en el 2010, mi esposa también, ella cae en esa infidelidad también. Ella también comete esa problemática de la infidelidad. Y pues decidimos los dos, después de haber vivido los reclamos de ambas infidelidades, decidimos buscar ayuda. Entonces, un tío mío me recomienda muy generosamente a un psicólogo, el cual me dice, mira, pues vayan con él, se lo recomiendo. Un psicólogo, el cual no con lineamientos o formación de la fe, simple y sencillamente, un psicólogo, ¿verdad? Y vamos, asistimos a esas charlas con ese psicólogo durante un año, Lupita, estoy hablando de todo el 2010 completo, durante un año, y en ese año, yo no veía avances, yo no veía ningún avance, yo trabajaba, le echaba muchas ganas, yo nunca había asistido con ningún psicólogo, entonces, para mí todo eso era nuevo, yo le echaba muchas ganas, trabajaba y todo eso, y veía que por parte de mi esposa, no notaba crecimiento, avances, pero bueno, el psicólogo me decía, tranquilo, y me daba sus razones, y yo seguía adelante, después de que cumplimos un año, yo me doy cuenta, que exploté en ese momento dentro de esa charla con el psicólogo, después de estar asistiendo cada jueves, cada jueves durante un año, cumpliendo ese año, yo exploto, y le dije muchas cosas muy feas al psicólogo, y cuando se acabó la sesión, y nos salimos, y en ese entonces, mi esposa iba en su vehículo, y yo en el mío, cuando íbamos a las charlas, entonces, yo agarro mi vehículo, me voy muy molesto, rumbo a casa, ella también iba rumbo a casa, pero en su carro, y voy ahí por la calle Cruz del Sur, y me estaciono en un semáforo, y volteo al lado izquierdo, y veo un lugar, un letrero que decía, valora asesorías familiares, entonces, me llamó la atención ese letrero, yo iba muy molesto, de que había salido de la sesión anterior, y vi la forma de estacionarme, de acomodarme en mi vehículo, y me metí ahí a las oficinas, una oficinita muy pequeñita, ahí por Cruz del Sur, y le digo a la señorita, ahí en la recepción, señorita, pues veo que aquí, asesorías familiares, quisiera pedir informes, porque la verdad, pues vengo muy desesperado, vengo muy desesperado, yo quiero, traigo un problema con mi esposa, quiero que me ayuden, que me apoyen, quiero recuperar a mi familia, no sé cómo hacerle, y la señorita me dice, sí, cómo no, mire, aquí lo vamos a apoyar, le vamos a ayudar, dice, este, pásenme sus datos, y me empieza a tomar algunos datos, y luego ya me dice, bueno, perfecto, dice, ya tengo sus datos anotados, me dice, este, nosotros le llamamos, aproximadamente, si quisiera pedirle, que me tuviera paciencia, dice, porque tenemos mucha, mucha gente por delante, dice, entonces nosotros le llamamos, en un mes o mes y medio, para su cita, entonces yo le dije, a ver, espéreme, le dije, señorita, creo que no me comprendió, lo que le dije, le dije, yo vengo, yo no sé si mañana voy a amanecer, o sea, yo vengo desesperado, o sea, por favor, entiéndame, la señorita que estaba en la recepción, me vio tan desesperado, que tomó el teléfono, y marcó a un asesor, y ya le marca, ah, sí, mira, está una persona y todo, y ya cuelga y me dice, mire, dice, véngase mañana, dice, un asesor, entre cita y cita, va a ver si lo puede acomodar, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, de aquí a mañana, pues sí aguanto, ¿verdad? O sea, sí, sí vivo de aquí a mañana, entonces ya, llego yo a mi casa, muy contento, porque ya me habían dado una cita, en ese lugar, en donde yo me sentí, no sé, tuve un presentimiento muy bonito, y llego a mi casa, le digo a mi esposa, oye, ¿qué crees? Fíjate que vi un lugar, asesorías y esto, y mi esposa, pues me dice, ya, de haber trabajado un año atrás, alimentando el demonio del orgullo y el egocentrismo, y si quiero puntualizar, alimentando el orgullo, no ella, sino alimentando ese orgullo del demonio, de la soberbia y el egocentrismo, me dice ella, no, dice, qué bien por ti, dice, pero yo contigo ya no vuelvo a ir a ningún lado, ¿sí? Entonces, bueno, al día siguiente fui a la consulta, a la asesoría, y bueno, ahí tuve el privilegio de conocer a Francisco Vega, que fue el asesor que me recibió, y Lupita, en esa hora, yo le platiqué, ¿qué te gusta? 30 minutos, 40 minutos, un poco de, a grandes rasgos, mi historia, mi situación, y pues restaron 20 minutos, en esos 20 minutos, ¿qué tantas palabras me pudo haber dicho Francisco, que le mando un saludo? Ojalá y no esté escuchando, ¿qué tantas palabras me pudo haber dicho? Como muy cortas, pero con unas palabras de sabiduría divina, Lupita, me dejó con una paz, me dejó con una tranquilidad, me quitó tantas cargas, en esos 20 minutos que yo lo escuché, que el año atrás, en el que yo había trabajado con ese psicólogo, no había experimentado nada de eso, ¿sí? Entonces, salí contento, salí feliz, Francisco me dice, y me pide que si puedo llevar a mi esposa, entonces le dije, mira, voy a hacer lo posible por traerla, y este es el lugar indicado, y bla, bla, bla. Entonces yo, regreso a casa, le explico a mi esposa toda la situación, le digo, mira, pasó esto, todo esto, y ella me dice, no, pues muy bien por ti, dice, pero yo contigo ya te dije, o sea, yo no voy a asistir contigo a ningún lado, a ninguna situación, entonces, pasaron los días, y yo le seguí insistiendo, le seguí insistiendo, le seguí insistiendo, y ella, ya, por darme el avión, aceptó a ir a una, a un par de pláticas con Francisco, pero ella no iba con voluntad de cambio, ella simple y sencillamente era, iba como para decir, ya para que no estés dando lata, voy a ir, pero no, nada más por eso, y pues no se logró nada, no logramos nada con ella, entonces ya regresamos después de esas dos, tres sesiones que nos vimos, y yo me desesperé, Lupita, me desesperé, me desilusioné, no vi cambios, no vi avances en mi matrimonio, y bueno, pues yo decidí dejar, dejar el hogar, me salgo de casa, muy, muy triste, desesperado, entonces, todo el, el 2011, todo el 2011, Lupita, yo estuve haciendo cosas, eh, que no son gratas para los ojos de Dios, haciendo cosas, buscando mi propia felicidad, buscando, eh, una supuesta paz, una supuesta, eh, felicidad personal, pero no, estaba cometiendo muchos errores, en todo ese 2011, entonces, más o menos como el 15 de diciembre del 2011, yo ya estaba muy desesperado, muy triste, de que a pesar de que estaba viendo, mis placeres personales, y todo eso, yo me sentía muy vacío, Lupita, me sentía muy vacío, en mi casa llegaba, y me daba miedo llegar a mi casa, que se llegara la noche, porque, porque iba a estar solo, y, y me sentía muy mal, me sentía muy, muy mal, entonces, me puse de rodillas, ese día, y le pedí a Dios, y le dije, señor, te entrego todo lo que soy, o sea, me rindo, me rindo, o sea, yo, yo, ya, yo solo no puedo salir, y si te pido que me, que me digas por dónde, que me marques el camino, que me digas, qué debo hacer, si, y me duermo, entonces, al día siguiente, me levanto, me voy hacia mi trabajo, y llego a una gasolinera, Lupita, que está hacia la, a la autopista Zapotlanejo, a cargar combustible, y estoy cargando combustible, y se estaciona del otro lado, otro vehículo, y se baja, pues un señor, chaparrito, gordito, chicharachero, el buen sanodilón, el buen sanodilón, le mando un saludo, un gran abrazo, y se pone a cargar combustible, y yo veo que trae una playera, que dice, Valora, ¿sí? Entonces, me llama la atención, y me acerco con él, porque yo recordé, aquel año atrás, que había ido a Valora, y todo eso, ya había escuchado de ti, pero muy superficialmente, de ti, Lupita, entonces, me acerco ahí con él, y le digo, oye, le digo, una pregunta, le digo, ¿tú trabajas en Valora, donde dan asesorías? Y él me dice, sí, 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 ¿en qué te puedo servir? Y todo eso, y bien desesperado, el odio y todo, y le digo, no, mira, es que traigo un problema, le digo, y yo, pues, quisiera ver si me pueden ayudar, y todo esto, y me dice, mira, dice, ahorita, Lupita, está aquí en el Burger King, la acabo de dejar, dice, si quieres ahorita, ahí te la presento, y platicas con ella, y, o sea, bien desesperado, Odilon, y yo, gracias, y no, pues ya, nos fuimos al Burger King, ahí Odilon nos presentó, y ahí fue donde tuve el gusto de conocerte, y brevemente, en cinco minutos, cuatro minutos, te platiqué mi historia, rapidísimo, Lupita, entonces, tu respuesta fue esta, nunca se me va a olvidar que me dijiste, dice, Jorge, dice, a lo largo de mi carrera, y últimamente he escuchado, historias muy parecidas a la tuya, ¿sí? Este, situaciones muy similares de hombres que pasan por esa, por esas crisis, entonces, yo ya había pensado iniciar un grupo, en donde les demos formación espiritual, crecimiento en valores, acompañamiento, dice, y ahorita con lo que me estás contando, pues, ya, tomamos la decisión, este, y sacaste de tu bolso, una publicidad de Valora, y me escribiste en la parte de atrás, el domicilio actual de Valora, que es ahorita las oficinas donde ya son en la actualidad, en Isla Sazán, y escribiste 29 de enero del próximo año, 2012, porque estábamos en el 11, en diciembre, me pusiste, nos vemos 8.30 de la noche, ahí en Valora, y me dijiste, ahí es donde vamos a dar inicio con ese taller, con ese grupo, entonces, este, me anotaste el teléfono de Odi, y, va, nos despedimos, y a partir de ese momento, Lupita, yo me sentí muy feliz, muy contento, faltaba mes y medio, porque fue a mediados de diciembre, entonces, era hasta el 29 de enero del 2012, faltaba mes y medio para esa fecha, pero esos días, yo los contaba, Lupita, yo los contaba, porque tenía un gusto adentro, que no había experimentado nada, pero tenía un gusto enorme, de, de qué iba a ir a esa plática, entonces, se llegó ese 29 de enero, 8.30 de la noche, yo llegué 8.20, y, recuerdo que subí al auditorio, y estaba el padre Tomás Guerrero, dando una plática para matrimonios, ahí, y me estaba gustando lo que estaba hablando el padre Tomás Guerrero, un tipazo, y, llegaste, Lupita, y nos hablaste, había tres hombres más, y un servidor, y nos pasaste a la capilla, ¿sí? Y, la verdad, Lupita, cuando yo entré a la capilla de Valora, híjole, para mí, ahorita lo único que puedo describir, o cómo puedo yo describir en lo particular esa capilla, para mí es mi santuario, Lupita, para mí es mi santuario esa Lupita, esa capilla, perdón, porque ahí es donde yo en lo particular, volví a nacer, yo en lo particular, volví a encontrarme con Jesús, con Cristo, ¿sí? De una manera muy hermosa, muy impresionante, y escuchamos tu plática, éramos tres hombres y un servidor, este, nos presentamos, y le dimos seguimiento, y ya de ahí acordaste, Lupita, que nos íbamos a reunir todos los, los últimos martes de cada mes, entonces, pues, a grandes rasgos, así es como nace este grupo, Edemar, el cual ha dado tantas bendiciones, tantos acompañamientos a hombres en crisis matrimoniales, nos hemos ido fortaleciendo, ha ido madurando el grupo a lo largo de estos nueve años, de una manera en la cual yo estoy de verdad impresionado, hay una cita bíblica, Lupita, la cual a mí me fascina, y la he acuñado, y la he tatuado en mi vida, que es la de Jeremías 33, que dice, clama a mí, que yo te responderé, y te mostraré cosas ocultas, que jamás imaginaste vivir, eso me pasó a mí, Lupita, y sé que a muchos de mis hermanos, compañeros, y demás, les ha pasado, yo lo clamé, me demostró quién es él, y pues nada, Lupita, que aquí estamos dándole gloria a Dios, trabajando para él. Gloria a Dios, Jorge, yo estoy muy contenta de escucharte, y de ver la coherencia de tu vida, te veo pleno, te veo feliz, tengo muy presente aquel encuentro que tuvimos, en ese Burger King, que acabas de recordarme, y cómo Dios va tejiendo, es impresionante cómo Dios va tejiendo, en efecto, cuando tú llegaste a mí, habían varios señores que me habían platicado lo mismo, estoy en crisis matrimonial, no me siento feliz con lo que he intentado para salir, qué puedo hacer, y entonces todos ustedes se abrieron a Dios, para mí eso es un milagro, porque siempre lo he dicho, como los hombres, los veo de rodillas, rezando un rosario, pidiéndole a Dios, forma parte de mi vida, y son coherentes, son honestos, son auténticos, no es fácil, y ustedes han hecho un milagro, porque han sido dóciles al Señor, edemaf significa, esposos en defensa del matrimonio, y la familia, y ustedes defienden matrimonio, y familia, porque han perdido la suya, o porque tuvieron una crisis, y estuvieron a punto de perderla, lo importante es que, a su tormenta, han invitado a Jesús, y Jesús les da paz, calma, dice el Señor, soy yo, no tengan miedo, y veo ahora, en los señores, y demás, eso, hombres valientes, sin miedo, que están enfrentando sus dificultades, pero con Cristo al mando de sus vidas, y eso es precioso, gracias, por lo que todos nos platicas, y los recuerdos lindos, que has traído, este, este es el papelito, Lupita, lo conservo, aún lo conservo, y lo voy a conservar, toda mi vida, este es el papelito, Lupita, ya todo viejito, pero aquí lo conservo, ese papelito, que tú me, me escribiste, qué bonito, esa es la forma en que Dios te hace historias, Jorge, te agradezco en el alma, y además, fuiste tú quien lo recordó, esto fue precisamente el 29 de enero, que se cumplen ya nueve años del funcionamiento de Edema, ahora ustedes, dan testimonio de vida, invitan a otros hombres a invitar a Cristo a sus vidas, tienen un programa de Radio Padrísimo, ahorita me van a contar, y están de misión todo el tiempo, pero vamos con Marco, o después José Ignacio, si les parece bien, Marco, cuéntanos un poquito también de tu encuentro con Cristo. Bueno, Lupita, yo le agradezco mucho a los medios de comunicación, que de alguna manera nos han hecho llegar o dar con todo este tipo de programas, que nos comparten ahora ustedes desde Valora, no solo las asesorías, sino que esta parte de los medios de comunicación que ustedes hacen es muy valiosa, porque fue la forma en que yo llegué a Valora, curiosamente también escuchaba un programa donde nos hablaban acerca de qué hacer con los hijos, por parte de padres divorciados, entonces, dejo el, dejo el, normalmente se terminaba ese programa, y yo apagaba el radio, yo no conocía nada acerca de Valora, no conocía nada de lo que ustedes hacían a través de los medios de comunicación, y casualmente, el siguiente programa, era el de ustedes, de Meche y tuyo, también a Meche le mando un gran saludo, y ese día casualmente, estaban invitando a hombres en situación de crisis matrimonial, separados o divorciados, a que fueran a Valora, te estoy hablando de un agosto de 2013, entonces, como que son de esas cosas, como dice Jorge, que estás esperando que te sucedan, porque yo tenía apenas un mes que mi esposa me había solicitado el divorcio, y entonces cuando escucho yo el, el anuncio que hacen ustedes, me dispongo a ir ese mismo, ese mismo martes, como bien decía Jorge, solo era una vez al mes, y en el paso de los meses, no sé, de agosto a octubre, yo le decía a Pepe Alcántara, que es otro de los, de los coordinadores de este grupo, a quien también le mandamos un saludo, que no pudo acompañarnos por estar trabajando, que a mí se me decía muy poco, y más porque se acercaba a diciembre, y pues Valora entra en un periodo de vacaciones, donde yo también sentía que iba a ser muy complicado, superar esas fechas, sin, sin mi esposa, ¿no? En mi caso, pues, sucedió algo, que yo en mi vida pensé que iba a pasar, muchas veces no es lo que tú haces en tu matrimonio, sino lo que dejas de hacer, creo que en mi caso fue una falta de desatención, y eso fue lo que provocó, que, pues, mi esposa tomara un rumbo diferente, al que habíamos planeado ante, ante Dios nuestro Señor en el altar, ¿no? Mis hijos se quedan conmigo, pues, también le agradezco a Dios esa parte, porque fueron mi motor, la fortaleza que me dio en ese momento María, a quien yo finalmente no identificaba que, que era ella la que me estaba ayudando, sino hasta que me acerco a Valora, identifico que realmente era Dios quien me sostenía en ese momento tan, tan difícil, porque la realidad es que uno no lo espera, yo trabajé durante 24 años para una institución financiera, muy grande, donde tenía muchísimos compañeros, yo trabajo para, trabajaba para la parte de sistemas, y había mucha gente que iba conmigo, a, a este, a solicitar, pues, apoyo del, del área, del área que nosotros teníamos, y escuchaba muchos casos, de, de personas que se separaban, que se divorciaban, pero, yo no entendía por qué, qué sucedía, seguramente juzgaba, decía, bueno, pues es que has de haber hecho algo malo, no, pero en mi mente, obviamente eso no se los decía, y cuando me sucede a mí, identifique esa parte, no, que no es lo que haces, sino también lo que dejas de hacer, entonces, gracias a, gracias a, a Valora, comencé a entender muchas cosas, a comprender a las personas, a comprender en ese momento que, pues, la decisión que tomó mi esposa quizá no era la mejor, pero, pues, su situación de familia, seguramente lo que vivió en su niñez, pues, la orilló a tomar una decisión, pero finalmente el haberme acercado a Valora fue lo mejor que me sucedió, porque finalmente Dios nuestro Señor actúa a través de instituciones como Valora, nos permite comprender a las personas, nos permite también conocernos a nosotros, aceptarnos y trabajar en nosotros, porque al igual que Jorge, también originalmente busqué la ayuda de un terapeuta, también sin formación espiritual en la fe católica y, me permitió identificar que yo me sentía culpable de todo esto, ¿no? Entonces, él me ayudó a salir de esa parte, a, a perdonarme a mí mismo, justamente conociendo todos estos temas que nos han compartido en Valora, comienzo a trabajar en el perdón hacia los demás y, pues, definitivamente eso ha venido sanando mi vida, hemos trabajado, pues, de alguna manera ya en conjunto con mis hijos, la relación con mi esposa finalmente es muy buena, a pesar de que ella después de casi ocho años no está con nosotros, la vemos en fechas especiales, en ocasiones especiales, y la relación es muy buena y cordial. Parece que tu micrófono está apagado, ¿eh? Es verdad, mi micrófono está apagado, pero estoy muy feliz también de escucharte, Marco, todos ustedes han sido testimonios de cómo con Cristo se puede seguir adelante, no podemos obligar al otro a amarnos, pero sí podemos nosotros amar, y eso es lo que ustedes han elegido, amar aunque las cosas no sean como ustedes esperaban, y Dios les asiste y Dios los mantiene así serenos, felices, muy propositivos como son, y eso me da una gran alegría. Quiero escuchar también a Ignacio, que está con ustedes, a ver, cuéntanos Ignacio, que un poquito también te encuentro con Cristo a través de este apostolado. Este es un apostolado, trabajamos, somos un organismo laical al servicio de la iglesia, somos una muestra de que la iglesia está viva y que se preocupa por todos nosotros. Entonces, cuéntame de ti Ignacio, adelante. Gracias, Buenas tardes, buenos días Lupita. Bueno, pues yo me enorgullezco de estar aquí, de estar con mis hermanos, que ellos son mis hermanos los más grandes, por ser ellos los pioneros, por tener más experiencia en esto. Yo inicio en EDMAF un martes de septiembre del 2018, mi estancia ha sido de dos años, ha sido un crecimiento enorme, bellísimo, recuerdo la recepción cálida de Pepe Alcántara, saludos y un abrazo, un abrazo fraterno. cuando yo llego a EDMAF, cuando yo llego caído, llego con las alas rotas, siempre escuchando palabras que no quieres escuchar, como cual es cuando te dicen, pues búscate otra, ¿no? Haz tu vida, tú mereces algo mejor, y realmente son palabras que nadie quiere escuchar, pero llegas a Valora, y tomas una fuerza, tomas ese calor que te hace falta, ese impulso, convives con todos tus hermanos, ¿por qué? porque de alguna manera coincides con muchas cosas, con muchas, o sea, no solo lo que consideramos malo, también en lo bueno coincidimos, tenemos hijos, tenemos familia, tenemos pérdidas, tenemos valores, tenemos creencias, cultura, entonces, este grupo, a través de esos dos años, me he, me he adaptado muy bien con él, me he sentido muy bien, me ha dado fortaleza, me ha dado crecimiento, me ha dado confianza, de seguir adelante, y yo veo que seguimos creciendo, seguimos creciendo, ¿por qué? porque realmente me he puesto a ver, que, por la cultura, machista que tenemos los mexicanos, la que, la que busca, la ayuda, la que, la que busca, la recuperación de una familia, y de un matrimonio, siempre es la mujer, jamás se espera que un hombre lo haga, ¿por qué? por ser criticado, por ser menospreciado, o alejado, alejado de, de la, de la multitud masculina, entonces, creo que, los valientes, los valientes, estamos del lado de Dios, y así vamos a seguir, con esa, con, con esa, coraza, con esa protección divina, ¿por qué? porque, eso nos da fortaleza, y eso nos hace seguir adelante, pese a las condiciones que tengamos, todos, como humanos, tenemos temores, tenemos condiciones difíciles, ¿no? problemas y situaciones, pero hoy, que conozco a Dios, a través de ustedes, a través de mis hermanos, a través de Valora, esto es diferente, Lupita, y esto no nada más se siente, creo que se ve, porque muchas, muchas personas, me lo, me lo han dicho, te ves diferente, te ves cambiado, claro, tengo a Dios conmigo, muchas gracias, Valora, todo el equipo de Valora, todo el equipo de Valora, porque Valora, no solamente son palabras, es un equipo multidisciplinario, bellísimo, ¿qué te puedo decir, Lupita, los amo? Los amo, yo los amo a ustedes, de corazón, y me encanta, oírte conmovido, como muchos hombres, deben estar ahora, quiero decirles, a nuestros hermanos, que están en situaciones, difíciles en su vida, en crisis, por diferentes pérdidas, a veces, se ha ido la esposa, se han ido los hijos, a veces es el trabajo, a veces es el trabajo, el sentirse deprimidos, o ir a juntos todo el tiempo, y ya no saben cómo manejar, como la presión de la vida, bueno, a todos ustedes, la iglesia, que es madre, les ama, y en la iglesia, ustedes tienen un refugio, la iglesia está viva, hermanos míos, y donde quiera que te encuentres, ahorita en el mundo, si tú te acercas a la iglesia, vas a encontrar un grupo de apoyo, para tu situación, en particular, en particular, surge como un, como un anhelo de Dios, gracias a ustedes, hombres que dijeron, quiero, quiero hacer mis cosas, mi vida, con Dios, contaba, Jorge al principio, que llegó un día, que se rindió a Dios, y le dijo, ya me rindo ante ti, esto es lo importante, tener este momento, de humildad, este momento, de docilidad, y de rendirse, de tirarte al piso, y decir, Dios, no puedo yo, no he podido yo, te necesito, y en ese momento, bueno, las oportunidades aparecen, y las respuestas de Dios, están ahí, les agradezco en el alma, por todo lo que dicen, y cuentan, ya nuestros amigos, y hermanos, se están enterando, de cómo la iglesia viva, responde, este es uno de muchos apostolados, este es Valora, conciencia en los medios, es uno de muchos apostolados, que hay dentro de la iglesia, pero qué alegría, a mí me da ver, lo que Dios hace, lo que Dios construye, con la voluntad, de todos ustedes, y quiero contarles, gracias a Pepe Alcántara, que abrazo con mucho cariño, él tomó la estafeta, de llevar adelante Valora, Jorge Huerta, participó muchísimo, y dio vida a Valora, también junto con Julián, en un principio, saludo muchísimo a Julián, que ya después Julián se fue, pero el grupo no dejó, de perseverar, querido Jorge Huerta, hizo todo, para mantenernos vivos, y de pie, y hoy por hoy, Pepe Alcántara, está al frente, y en el camino, tuvimos oportunidad, de escribir un libro, ¿se acuerdan? Claro, sí, además queremos ponerlos, ponerlo al alcance, de todos ustedes, el libro se llama, te pidió el divorcio, a mí también, este grupo es maravilloso, porque ha crecido en todos los sentidos, su vida de oración, ustedes son campeones, yo me acuerdo, que en las pláticas primeras, les decía, no quiero verlos, flaco, ojeroso, cansado, y sin ilusiones, porque así, les digo así, tratando de ser la mejor versión de ustedes mismos, que este es el objetivo, en el demás, encontrar la mejor versión de ustedes mismos, y hacer la vida, ¿no? Cuéntenme del libro, ¿quién tiene recuerdos del libro? ¿Cómo participaron? Porque ahí están las historias de Jorge y de Marco, creo yo, el libro se llama, te pidió el divorcio, a mí también, y lo encuentran en Valora, no sé si ya está subido en Amazon, pero en Valora sí, ahorita les voy a dar algún número, para que lo tengan, cuéntenme del libro, adelante. Sí, Lupita, el libro se llama, te pidió el divorcio, mi esposa también, y esto es lo que sucedió, sí, efectivamente, hay testimonios, son 10 testimonios, de 10 hermanos, de 10 compañeros, del grupo de MAP, en donde él, humildemente, relatan, escribieron, este, su experiencia personal, sus errores, porque aquí es importante, que nosotros hemos aprendido, a lo largo de este camino, es reconocer, lo que nosotros hicimos, reconocer, nuestras faltas, hemos entendido, que para que venga una fractura, pues los dos, de alguna manera, participamos, sí, pero aquí, no están ellas, y no tenemos que hablar de ellas, aquí estamos nosotros, y tenemos que hablar de nosotros, de lo que nosotros hicimos, de los errores, que nosotros cometimos, entonces, ahí es donde plasmamos, en ese libro, esos testimonios, de los errores, que nosotros cometimos, en donde a lo largo del tiempo, nos llevaron, pues a la pérdida, de la familia, momentánea, ¿sí? ¿Por qué digo momentánea? Porque, han, ha habido muchas restauraciones, matrimoniales, en este grupo de, de MAP, Lupita, ha habido muchas bendiciones, en donde, se nos ha demostrado, que, que sí es posible, y que sí se puede, hay algunas otras, no, cada situación, cada caso es especial, pero, ahorita, nuestra principal visión, no es tanto, la restauración, de la familia, sino conocer más a Dios, y a través de que conocemos, más a Dios, servimos más a Dios, y cómo lo servimos, a través de nuestros hermanos, a través de nuestros hijos, a través de nuestra esposa, a través del prójimo, ¿sí? Entonces, ahí es donde escribimos eso, y aparte viene, pues también, un, un rosario, una, es un libro muy bonito, en donde a muchos hombres, les ha dado mucha, eh, luz, para donde empezar, inclusive a muchas mujeres, también, han comprendido la parte humana, la parte de nosotros, varonil, de nosotros los hombres, entonces, la verdad, sí lo recomiendo bastante, yo lo he ofrecido, lo he ofrecido a muchos amigos, y sí, les ha dado buenos resultados, entonces, sí, sí, lo recomiendo. La verdad, es que sí, es un libro que es como un bálsamo para el alma, si tú estás en crisis, porque tu mujer, te ha pedido el divorcio, leer el testimonio de otros hombres, que han vivido ese momento, ese momento, que debe ser algo desgarrador, ¿no? Ya, ya ver en físico, a lo mejor la demanda de divorcio, o, o, escuchar por enésima vez, pero esta vez, ahora sí que con mucho coraje guardado, ya nos vamos a divorciar, eso es algo devastador, y entonces, leer este libro, es algo primero que sana tu corazón, te ayuda a conocerte, a conocer tus emociones, lo que estás viviendo, y también te ayuda a encontrar en Cristo un camino de salida, porque sí, tiene un rosario muy bonito, tiene un viacrucis precioso, unas oraciones de gran bendición, y lo escribimos entre todos, a mí me tocó hacerles un poquito la introducción, y diez de los chicos y demás estuvieron escribiendo sobre sus historias. Yo, yo de verdad los admiro, y veo su trabajo, Jorge, y veo su perseverancia a lo largo del tiempo, no ha habido dificultad que los haga frenarse, sentarse, todo lo contrario, siguen en formación, y siguen ocurriendo ser las cosas, y como buenos hombres siempre tienen metas, y siempre tienen nuevos retos, y eso, bueno, me encanta, y escuchar a Ignacio me llena, me llena el alma, él es el más nuevo de todos, aquí el más antiguo es Jorge, después Marco, y después Ignacio, no es que sea el chiquito por edad, porque por allá hay todo, no sé, pero, pero qué gusto me da verlos. ¿Y sabes algo, chico? ¿Y sabes algo? Ahorita que dices de Nacho, este, yo siempre he dicho, que todos aprendemos de todos, ahorita con lo que le acaba de decir Nacho, estoy aprendiendo de él, tiene dos años en el grupo, y yo estoy aprendiendo de él, entonces, nadie excluimos a nadie, todos aprendemos de todos, ¿por qué? Porque primero reconocemos a Cristo, nuestro Salvador, y de ahí, pues, todo se da poña de nadidura, nosotros no somos nada, simple y sencillamente, decía un, un obispo, decía que todo lo bueno, todo lo magnífico que yo soy, es por gracia de Dios, todo lo malo que yo soy, es por culpa mía, ¿sí? Entonces, pues, mejor, yo me lo adjudiqué mucho esa frase, y definitivamente, así la llevamos a cabo. Yo quiero... no me cabe la menor, sí, Marco. Quiero compartirles que, retomando el tema del libro, esas experiencias que, que se compartieron ahí, las compartimos en todas estas reuniones de grupo, y aprendemos, como bien dice Jorge, aprendemos de todos. Cuando uno escucha al otro, y ves la situación, en muchas de esas ocasiones, mucho más graves que lo que tú estás viviendo, no es que minimices los problemas, pero finalmente sales de ti, y eso es lo que necesita uno en ese momento, eso es lo que nos, lo que quiere Dios de nosotros, lo que nos enseña Valora, a salir de nosotros, para ir al encuentro del otro, que eso es mucho de lo que también hemos vivido, gracias a las acciones que también se viven en Valora, cuando nos invitan a hacer misión en alguna comunidad, y que son misiones a lo mejor de tres, cuatro horas, pero que nos enriquecen mucho, nos permiten salir de nosotros mismos, y realmente identificar que hay necesidad en todos lados, no solo somos nosotros quienes estamos sufriendo, por decirlo así, realmente el mundo necesita de personas que veamos por los demás. Amén. Quiero agradecerles en el alma, y despedirme de la familia de Fanflix, que nos acompaña hasta este momento, ustedes tienen el contenido completo desde el corazón, a través de la plataforma fanflix.mx, y ya se suscribieron, qué bueno, contenidos de bendición para la familia, si no lo han hecho, conozcan fanflix.mx, y fortalezcamos esta plataforma, que será de bendición para muchos. Hasta pronto familia de Fanflix. Y ahora chicos, nos vamos a ir con comentarios, llamadas, preguntas, yo no sé si ustedes las ven en su pantalla, pero yo se las voy a ir compartiendo, Alicia Carnaño nos saluda, Gris Real, gracias por todo el apoyo para superar las dificultades, que la vida nos presenta, a seguir luchando, nos dice Gris, con la gracia de Dios, gracias Gris. Gustavo, buenos días, saludos y bendiciones, Gerardo, felicidades, les mando un abrazo, Ale del Valle, muy buenas tardes, y Melda, ella nos escribe desde Los Ángeles, Lupita, tú y tus invitados, siempre después de una crisis, vienen cosas mejores, gracias por estos contenidos, bendiciones desde Los Ángeles, un abrazo hermanita, es cierto, verdad, lo que nos dice Eli, también nos manda saludos y bendiciones, Irene Álvarez, Lupita, saludos a tus invitados, y que Dios los bendiga, Normita, me gusta mucho la programación de Valora, y me han ayudado mucho los temas, Dios los bendiga, Rosita, Lupita, buenos días, desde Chicago, saludos hasta Chicago, Yanel, por el hogar de mi hermano, para que regrese junto a su esposa e hijas, misericordia para ese hogar, Señor Jesús, de misericordia, amén, vamos a poner en los pies del Señor, las intenciones de todos los que hoy, se estén uniendo con nosotros, de acuerdo chicos, ustedes que están en presencia de Dios, en oración, tomemos en cuenta las peticiones de hoy, Miguel Ángel Oviedo, Dios te bendiga, Oscar, buen día, familia en fe, estamos unidos en la fe, Oscar, Abraham, gracias a Dios, a Valora, y a este bendito grupo, que tanto me ha ayudado a tener conversión, y una sana visión de Dios, a darme cuenta que no soy el único hombre, que deseaba salir de la mano de Dios, Abraham, te queremos, te queremos y te saludamos, de verdad, con todo el cariño, le mandamos un saludo a Abraham, José, nos dice, perdió un poquito la señal, ¿qué me decían? ¿que regalaron qué? No, yo le decía que le mandamos un saludo a Blanca, su papá ahorita está malito, tiene COVID, y por eso no pudo venir al grupo, al programa. Y además, a todos aquellos, en el MAP, que tengan COVID, o sus familiares, o seres queridos, nuestra solidaridad, con oración, y con lo que necesiten, hay que contar unos con otros, y hacer lo que esté en nuestras manos, José Fabio me dice, excelente el mensaje fijado que tiene, Dios los bendiga abundantemente, que Dios te bendiga, Lupe, buenos días y bendiciones, Pepe Fernández, un abrazo, Connie, buen día Lupita, a tus invitados, me encanta ver y escuchar las maravillas, que hace nuestro señor, testimonios, que nos ayudan a encontrar mejores caminos, y nos acercan a Dios, saludos desde el Mosillo, ustedes chicos, son testigos de esperanza, tienen que ir por el mundo, a decir con Dios, la felicidad está desde la tierra, ¿no? Porque el camino al cielo, ya se la saben, ¿no? El camino al cielo, ¿qué es? ¿El camino al cielo? No, el camino al cielo, es ya el cielo, lo mismo que el camino al infierno, es ya el infierno, Liliana, buenos días, un saludo a todo el grupo, valora cualquiera que sea, el grupo es maravilloso, bendiciones, este grupo es Edema, Mari Carrillo, buenos días, Liliana, pido un regalo, el día de hoy, es mi cumpleaños, quisiera que me regalaran, una oración, chicos, ¿hacen una oración breve por Liliana? Claro que sí, por la señorita Liliana, señor Dios mío, Jesucristo, te pedimos por ella, para que la sigas fortaleciendo, en este momento señor, que le des paz, gozo y alegría, en este su cumpleaños, junto, acompañada de la Virgen Santísima, María Santísima, amén. Amén, Liliana, es un regalazo, que tres hombres de Dios, hayan orado por ti, junto con todos los que nos están viendo, un gran regalo, feliz cumpleaños, Mari Carrillo, bendiciones, Liliana, les pido un regalo, el día de hoy, allá, vamos a Liliana, Max, Dios te bendiga, igualmente Max, Mónica, es el mejor amor, Jorge Alberto Huerta, Oliva, eres, Oliva, eres el mejor amor, Mónica te saluda, bendito sea Dios, Max, gracias por estas formaciones, Liliana, bendiciones a todos, Azucena, gracias, Lupe, amén, 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 dice Lupe, gloria a Dios, Ani, también bendiciones, María Garza, gracias por lo que nos dices, nena, hola, gracias que existen, pues gracias que existimos todos, gloria a Dios, Ale Lara, gracias, Lili Moncada, Laura, excelente programa, ánimo, hombres valientes, sí que lo son, son hombres de una pieza, extraordinarios, sin mujeres, no hay hombres, pero los hombres complementan a la familia, claro, la mujer y el hombre somos complementarios, y justo de la unión de un hombre y una mujer nacen los hijos de Dios, así de importante es nuestra relación, dime Jorge. Lupita, quiero comentar algo ahorita que dices que somos complementarios, yo he aprendido a lo largo de la vida que nosotros los hombres somos cabeza de familia, pero las mujeres son espina dorsal de la familia, entonces, si la espina dorsal se rompe, la familia se viene abajo, si la cabeza se ladea, y la espina dorsal permanece firme, la familia permanece firme, entonces somos complementarios exactamente, las mujeres tienen un rol y nosotros otro, y nos complementamos, así es. Claro que sí, muchas veces hemos oído decir el hombre es la cabeza, la mujer el corazón, y hay un cierto sentido de lógica, el hombre es racional, va por el objetivo, lucha, emprende, la mujer tiene este sexto sentido, siente, impregna el mundo de amor, es muy bonito, pero a mí también me gusta escuchar ahorita lo que dijiste, hombre cabeza, mujer columna vertebral, o también hombre cabeza, mujer cuello, hacia donde se dirige, el cuello se dirige la familia entera, mujeres somos importantes, hombres también, complementarios, Lourdes infinito, Dios te bendiga, Gaby Sandoval, bendecido ese día, de Burger King, dice, que bendecido, que bendecido programa desde Guatemala, Angélica, saludos hasta Guatemala, Jeanette, pido oración por el hogar del hermano, que está destruyendo, que se está destruyendo, hay mucho dolor en mi familia, mi cuñada, mis sobrinas, están sufriendo, les pido, que nos ayuden con sus oraciones, pediremos por la unidad, por la bendición, para la familia de tu hermano, Jeanette. Algo muy importante, de este escrito ahorita, es entender, que una separación, un divorcio, no es la solución, sino por el contrario, se fragmenta, se fractura toda la familia, toda la familia, y obviamente, quienes pagan las mayores consecuencias, somos nuestros hijos, eso es definitivo, nosotros que ya lo hemos vivido, lo decimos por experiencia propia, ¿sí? Entonces, es importante, que si cuando andan en situaciones difíciles, en su matrimonio, yo les invito, a que busquen ayuda, pero ayuda, cristiana, ayuda, donde el señor, esté como centro de esa ayuda, porque así es donde, pues el señor renace, y todo lo hace nuevo, todo lo destruido, lo hace nuevo, entonces, que esa parte del divorcio, ya las ajen de su mente, y mejor busquen, la manera de restaurar, y de reparar su matrimonio. Totalmente de acuerdo contigo, tiene que ser en el centro Cristo, en el centro Cristo, muy bien, ¿alguna cosa que quieran agregar, Nacho o Marco? Sí, Lupita, agregar que la lucha, no es con la pareja, la lucha es con ese ente maligno, ese ente que destruye, ese ente que mata, pues con él es la lucha, y ¿quién nos fortalece? Jesús, acerquémonos a Jesús, no busquemos alternativas cortas, alternativas fáciles, Jesús es la solución, el camino es pedregoso, el camino es espinoso, hay mucho sufrimiento, pero también va a haber gozo, cuando llegue uno al momento, también va a haber un gozo, y eso es seguro, eso es muy seguro, Dios siempre cumple, siempre cumple sus promesas, siempre, ténganlo siempre en mente. Gracias. con vida de gracia, a ese lo vencemos con vida de gracia, es lo que hacen los señores, edema, procuran vivir en gracia, cualquiera que sea su situación, pueden vivir en gracia, hermanos míos, podemos estar de cara a Dios, totalmente limpios, y Dios nos bendice, acuérdate, busca primero, el reino de Dios, y todo lo demás, se te acomoda, así que muy bien Nacho, el enemigo no es el otro, el enemigo es Satanás, y se le vence con vida de gracia, Alvarenga Portillo, que Dios les bendiga, dice hola, Alvarenga, ¿dónde se encuentra Valora Radio? Yo creo que estamos en Guadalajara, pero pues ya ves, a través del internet, estamos en muchos rinconcitos de la tierra, estamos en Guadalajara, en una zona muy bonita, muy céntrica, bueno, relativamente, se llama, o coloría Villa Vicente Guerrero, más o menos en el cruce de Colón y Patria, por ahí, por si estás aquí en Guadalajara, que sepas por dónde estamos, Gaby Avendaño, muy buenos días, Imelda, de las manos de Dios, todo es posible, gracias, que Dios te bendiga, mi querida Imelda, María Teresa, hola, que Dios te bendiga, Gaby, Odilon, muchas bendiciones, por hoy, estamos, hemos orado recientemente, porque su papi acaba de partir al cielo, le abrazamos con cariño, él sabe que lo queremos mucho, y que estamos con él, acompañándolo, y él tiene la gran alegría, de saber que su papá, se fue a la Patria Celestial, este doble sentimiento cristiano, el dolor de apartarnos de nuestro ser querido, pero la alegría que rebosa, de saber que ella está en presencia de Dios, que ella cumplió su misión, Flora me dice, el amor de Cristo y hermano, que Dios te bendiga, Teresa Alcedo también, este es el nombre del libro, te pidió el divorcio, a mí también, encuéntralo en Valora o en Amazon, te voy a dar un teléfono de Valora, ahorita no estamos yendo a oficinas, entonces en oficinas no te responden, sin embargo, tenemos un teléfono, que es un WhatsApp, para pedir los libros, o lo que tú quieras, cita, llamar a un asesor, como lo hizo Jorge, marca 331, lo voy a escribir, el número es, si estás fuera de México, más 52, 331, 363, 0266, ahí piden ustedes un asesor, o piden el libro, te pidió el divorcio, y no sé si ustedes tienen a la mano, para distribuir chicos, sí, le comparto a quienes nos escuchan, el grupo esposos en defensa del matrimonio, y la familia es un grupo, para hombres en situación de crisis matrimonial, separados, o divorciados, pero igual, cualquier hombre, que, pues que quiera, este, y, no caer en lo que nosotros caímos, los invitamos también a nuestras reuniones de grupo, que aunque en estos momentos no son presenciales, pero las hacemos virtuales, cada, cada martes, a las 8.30 de la noche, a través de, de, de la plataforma, que compartimos en un grupo de WhatsApp, que ahorita les voy a dar el número, nos estamos conectando, por ese medio, la verdad es de que llevamos dos semanas de, de este año, y la verdad es que las reuniones han sido muy, muy, este, muy fructíferas, los invito a que se conecten, el, el, WhatsApp, en el cual ustedes pueden obtener la liga, es, 331, 241, 9243, lo repito, 331, 241, 9243, también, tenemos un programa de radio, que para la gloria de Dios, también se nos dio la oportunidad, de compartir temas de crecimiento, personal y espiritual, este programa es, todos los jueves, a las 3 de la tarde, a través de, www.valoradio.org, o a través de la fanpage, de Valor a Radio, donde ustedes, en este momento, están, viendo este programa, ahí, estaremos con ustedes, si Dios nos lo permite, para compartir temas, temas muy interesantes, que nos ayudan bastante, para, pues, el desarrollo, también, familiar, ¿no? que en estos momentos, la familia, pues, está siendo, muy atacada, por diferentes flancos, y que desafortunadamente, si no ponemos atención, en esta parte, pues, no sabemos, ni por dónde, nos va a llegar, el enemigo, como ya lo decía, bien Luis Ignacio. Amén, qué bonita, toda la información, que nos das, y la acabo de escribir, también en mi chat, además, la voy a subir, a mis redes sociales, en un momento más, ¿quieres formar parte de, Mac? Ahí está el número, si nos lo recuerdas, mi querido, claro, claro que sí, Lupita, es 331-241-9243, 331-241-9243, también tenemos, una página, de Facebook, donde, también nos puedes escribir, también compartimos, ahí los programas de radio, y algunos temas, de interés, también particular, la página es, edemar, espacio GDL, nos encuentras, tal cual, y estamos apareciendo, ahí en las imágenes, de, de esta transmisión. Perfecto, que Dios me los bendiga, de todo corazón, tenemos ya la forma, de, Dios se hace presente, en tu vida, cualquier tipo de crisis, que estés experimentando, o que no quieras llegar, al fondo, estuve platicando, este fin de semana, con un hombre, a ver si me está viendo ahora, que él me decía, sé que estoy mal, sé que estoy mal, he sido muy agresivo, he sido violento, violento con mis hijas, he sido grosero, con mi esposa, sé que eso está mal, pero no me puedo controlar, algo tengo, algo tengo, y lloraba, en el fondo, claro, traía una fuerte depresión, pero, uno de los medios, para levantarse, es justamente, este, estar en permanente, formación, y oración, que son los dos, grandes pilares, de edema, formación, y oración, entonces, por favor, por favor, señores, no se dejen hundir, si ves que viene el agua, bueno, no dejes que te llegue al cuello, ¿no? Vente al grupo, fórmate, y prepárate, un mensaje, pero sí, Jorge, en relación a lo que acabas de comentar, contar brevemente, una situación que pasó, este, a todos los hombres, que en este momento, nos están escuchando, y se sientan, con esa necesidad, de acompañamiento, en el grupo, de ser escuchados, o como el que acabas de comentar, ahorita, este, en una ocasión, que no tengan, bueno, que no tengan miedo a marcarnos, en que no tengan miedo, a acercarse a un grupo, ¿sí? Que venzan ese miedo, en una ocasión, yo estaba en mi casa, a las 12 de la noche, suena mi celular, eso ya fue aproximadamente, cuatro años, suena mi celular, y contesto, y es un hombre, y me dice, este, Jorge, y le dije, sí, a tus órdenes, y me dice, bueno, yo nomás te quiero decir dos cosas, dice, necesito que me digas algo, para vivir, porque si no, en este momento, yo me voy a matar, así me lo dijo, tal cual, entonces, me sacó mucho de onda, ese comentario, y lo empecé a escuchar, su mujer se había ido con otro hombre, él se sentía muy deprimido, estaba muy triste, y bueno, me empezó a contar su historia, Lupita, pasaron, desde las 12, nos pasamos hablando, hasta las 4 de la madrugada, él y yo platicando, y bueno, para gloria de Dios, este, este hombre, ya tiene cuatro años, es un, un militante de Demar, le mando un gran saludo, que se llama, Luis de Puruandiro, Michoacán, y lo bonito de esto, es que Dios sabe, cómo mueve sus piezas, si nosotros somos sus piezas, y Dios sabe, cómo las mueve, él me decía, que no supo, de dónde sacó mi número telefónico, que no supo nada de eso, simplemente estaba desesperado, agarró, tecleó, y fue, y llegó a mi teléfono, nunca supo, ni el por qué, ni cómo fue esa situación, pero lo importante, no es el, el cómo sucedió, sino la respuesta, que se dio después, y el seguimiento, que se le ha dado, y él ahorita, pues también es un militante de Demar, y pues un gran hombre también, que ya va adelante, viento en popa, también saliendo, de esa situación. Qué maravilla, que Dios los bendiga, gracias, porque ustedes son testigos de esperanza, son testigos del amor de Dios, han vivido en primera persona, cómo Dios los puede totalmente renovar, y hoy, son estos testigos de esperanza, van por el mundo, llevando el evangelio, a todos los rincones de la tierra, muchísimas gracias de corazón, Nacho, Marco, Jorge, a ustedes, y a todo el resto del equipo, Luis, Ángel, Pepe, hay tantos, que se han comprometido con Cristo, un fuerte abrazo, mil bendiciones, y gracias por lo que nos regalan, felicidades, por nueve años, de trabajo ininterrumpido, Jorge, hasta muy pronto a todos, nos despedimos, esto fue, desde el corazón, hasta pronto. Gracias, 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 nada más, les tengo que decir, que viene Enrique Monsalve, en este momento, con un programa muy bonito, con un invitado muy especial, no se pierdan el programa, quédense en sintonía, de Valora Radio, antes de Enrique Monsalve, rezamos juntos, el ángel, por todas sus intenciones, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal,